La mañana de este lunes, una urba del transporte colectivo sufrió un aparatoso accidente sobre el libramiento norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez. El saldo de este accidente fue de 12 personas gravemente lesionadas y una más quien perdió la vida. Horas más tarde, se confirmó que dos personas más fallecieron en el hospital, sumando un total de tres personas fallecidas hasta el momento. Según los primeros reportes, un automóvil vento de color gris circulaba a exceso de velocidad en el sentido de Poniente a Oriente, a la altura de la colonia Los Manguitos, cuando de manera repentina se incorporó al carril de baja velocidad. Al momento de incorporarse, el automóvil impactó de manera lateral a un colectivo de la Ruta 91, el cual salió proyectado contra un poste, mientras que el autocompacto terminó incrustado contra la fachada de un gimnasio. El chofer del colectivo terminó prensado entre los fierros de su unidad, mientras que 12 pasajeros resultaron con lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladados de inmediato al hospital. Lamentablemente, una persona de la tercera edad perdió la vida luego del impacto, por lo que personal de servicios periciales acudió al lugar para el levantamiento del cuerpo. El conductor del automóvil vento se dio a la fuga. Con imágenes de Alejandro Alcázar, para Contexto Noticias, Cristina Meléndez. Bueno, pues ahí están las imágenes de este accidente. Si podemos pedirle a producción que repita justamente lo que ocurrió. Mire cómo quedó esta unidad. Así, de fuerte, el accidente que ocurrió el día de hoy aquí en la capital. Esta es la imagen donde la unidad de transporte público se impactó en el poste. Eso fue lo que ocurrió y si producción nos muestra también cómo quedó ya esta combi después de esa situación. Ya los elementos de tránsito acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que en primera instancia una persona de la tercera edad perdió la vida al momento del impacto. El conductor de la combi quedó gravemente herido. También se habla de 12 personas más que resultaron lesionadas. Nos informó la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas que lamentablemente en el hospital Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez fallecieron dos personas más, sumándose tres en las víctimas mortales de este accidente y además también tener en cuenta que hay personas gravemente. Le voy a leer un poco de lo que dice el boletín de Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, en la cual informa sobre esta situación. Bueno, pues la dependencia indica que al momento se encuentran 10 personas internadas con un diagnóstico de policontundidos, traumatismo cranoencefálico, severo y fracturas. De las 10 personas que son atendidas en esta unidad, dos son menores de edad y su estatus es grave. Es decir, estos dos menores de edad están graves. Los ocho restantes son adultos. De estos ocho, cinco se encuentran delicados de salud, uno se encuentra muy grave y dos permanecen estables. Esta es la tragedia que ocurrió el día de hoy en este sentido de lo que es este accidente ocurrido en el libramiento norte, en la colonia Los Manguitos. Y lo que nos preguntamos todos los días como ciudadanos es, ¿hasta cuándo se va a seguir permitiendo que los conductores, tanto del transporte público como de los particulares, hagan lo que quieran en las calles de Tuxtla? Ese es el resultado, cuando no se obedecen las instrucciones y los reglamentos de tránsito. De verdad, no es por decir una situación en la cual probablemente el conductor de la combi tuvo la culpa o el conductor en particular, pero la mayoría está conduciendo exceso de velocidad. Eso es lo que está ocurriendo con esta situación. Lamentablemente, hay víctimas mortales, hay personas que han perdido la vida, y en el caso de la Secretaría de Transporte, es para que ella estuviera realizando operativos, revisiones. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues el señor anda en campaña. Aquiles Espinosa anda en campaña. Y, pues, evidentemente, esto es lo que ocurre cuando desafortunadamente no se hace cumplir la ley. Lamentable, de verdad, que enviamos nuestras condolencias a los familiares, a las de las víctimas, de estas tres personas que lamentablemente perdieron la vida. Y también enviamos toda nuestra solidaridad a las familias que tienen a estas personas internadas en el hospital Gilberto Gómez Maza, que se debaten entre la vida y la muerte. Honestamente, es una situación que a nadie se le desea. Nos informaban hace rato que una de las personas que acaba de fallecer, ahí en este accidente, es hermano de un compañero periodista nuestro, Carlos Salazar. De verdad, le enviamos una condolencia y un abrazo a su familia por este lamentable hecho, que ojalá se haga justicia, porque el conductor del vento se fue, se escapó. Pero trasciende otra información, que es un servidor público, es hermano de un servidor público, es hermano de un líder sindical, de la Secretaría de Salud. Eso también es lo que nos están informando. Vamos a mañana a investigar bien cómo está la situación, porque esto no puede quedar impune. Gracias.